¿Será una cansa o lo que sea? Pues una cansa tan grande, ¿puedo ir a ver acá? ¿Por qué? Vamos, a ver. A ver... ¡Otro! Uy, ya me cae aquí. Pero acá no hay algo. Acá no puede caber una casa muy... Bueno, si es una pequeña, no me queme. Espero que no haya otra. Espero que te lo haya dado. ¿Otra cinta? Bueno, así lo vestía bien. Otra cinta. Ahora voy a bater la escuda. Ah, está me cargando otra cosa, muy divertida. Bueno, ahora abribo. Ahí está. A ver. Otra envoltura. No, no, no. Guarda el termo. Está, no, no, se rompe. Apenas se rompe. ¿Otra envoltura? Sí. ¿Otra envoltura? Ay, ¿qué? ¿No hace? Sí, ¿cómo se abre? ¿Un juego de qué? ¿Un juego de qué? De magia. ¿Verdad? ¡Magia! ¿Cómo? ¿Cómo le he hecho el truco de magia? Ay, pero abuelo. Te quiero que venga con una marisa. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Coge el termo, mami, que lo va a tomar. ¿Por qué, mami? ¿Cómo se hace estos trucos, por cierto? Tienes que mirar el manual. El manual, tienes que mirar. ¿Qué? Acá. Acá. Te va a indicar todo cómo hacer la magia. Tienes que practicar, claro. Bueno, mandale un mensaje al abuelo. Reino. Reino. ¿Qué le decís al abuelo, Norberto? Reina. Reina. Se me agota la memoria del celu. Bueno. Gracias, abuelito, por este juego. Me gusta mucho, mucho. Es lo que siempre me ha gustado. Lo que sí me gusta es la varita mágica. Bueno. Te quiero.